En este momento, en el estadio Félix Capriles, escenario del partido de los cuartos final de la Copa de América. Algo muy pasado para Graziani, adección a Graziani, la caída de Graziani y penalti. El árbitro indica penalti en esa caída de Graziani, en el minuto 6, penalti y el balón dentro. Primer gol del encuentro conseguido por Escapurro, un veterano de 36 años, en el centro de campo. En el centro de Villa, al frente de la clasificación de goleadores, este es Bora Milutinovic. Capardo, el centro de este y en la gran ocasión de la que ha dispuesto Romero. Entró Romero al remate. Con Villa, le funciona el disparo de Villa. Tocó y barro. El saque de córner está el empate, con un poquito de suerte en México. Por medio de Cuauhtémoc Blanco consigue empatar el partido. Minuto 17 y medio, lo está buscando el equipo mexicano. Ambos equipos buscando un poste a hacer atención a Luis Ramírez. Luis Ramírez tiene la oportunidad de hacer el 2 a 1. Barón para Luis Hernández, ahí está Luis Hernández. Y el disparo, a punto de sorprender a Ríos. Tremendo el disparo de Wellington Sánchez. Sacó Sánchez. La ventaja para Ibarra. Graziani, el centro de Graziani. No vale. Hay que volver a sacar. Hurtado. A la media vuelta, el remate de Hurtado detuvo Ríos. Ahí vemos al seleccionador de México. Bora Minutinovic. Graziani. Dejó el balón para Gavica. Y el balón rozando el poste derecho de la portería defendida por Ríos. El autor del remate. A punto de cumplirse el tiempo. Fue el atacante mexicano. La oportunidad para México. Y evitó el gol Ibarra. Qué buena ocasión. Al transformar un penalti, empató Blanco en el 18. En estos instantes comienza el segundo tiempo de Ecuador. Entrada ahora dura de Romero. Tocó Caparro. El balón queda en el poste. Pero había posición antirreglamentaria del remate de Villa. Oportunidad para México. Luis Hernández. Muy bueno el quiebro. Con la pierna izquierda pegó al balón. Atrapó con seguridad Ríos. De velocidad a este jugador. Le va haciendo falta el jugador ecuatoriano. Cae Luis Hernández. La verdad es que en velocidad había superado el remate desde muy lejos. En ambas piernas. Con la zurda pegó ahora Gavica. El balón se le fue alto. Yandi prestó el remate. Ahí llega Graziani. Cede para Hurtado. Romero. Sacó Montaño. Chávez. Centro de Blanco. Controla ahí. Rizzo. Pero no pudo precisar bien su remate. La entrada de Romero. Y cartulina amarilla para el defensor mexicano. Recupera constante. Recupera constante. Disparo desde muy lejos. Y alto del jugador que vemos en imagen. Hurtado. Atención a Hurtado. El remate del delantero ecuatoriano. Ahora vuelve a tomar el mando del partido. La selección de Ecuador que está dirigida por Luis Suárez. A México. Esrizo. Con Chávez. Media hora del segundo tiempo. Empate a uno. Camilo Hernández. Camilo Hernández. Dejodarse en fuera de juego. Ha habido falta. No vale ya la jugada. Balón para Hurtado. Wellington Sánchez. Detuvo Ríos. El remate de Wellington Sánchez. Insiste Ecuador buscando la portería de Ríos. Y córner. Minuto 40. Cuartos de final de la Copa de América. Luis Hernández nuevo con Montaño. Hurtado. De nuevo Graciani intentaba controlar y además hay falta. Vuelve el balón hasta Romero. Graciani. El remate de espaldas a la portería de Graciani. Muy alto. Luis Hernández. Y falta del delantero de México. Donde es Ecuador. Por medio mira su cronómetro y ahí está. Final del partido. Empate uno. México uno. Ecuador uno. Montaño besa la pelota y le ofrece a Dios. Montaño. Ríos se mueve. Lo engañó. Vamos abajo. Tiene Matador. Gol. Vamos uno a uno. George Reyes. Matador lo cobró excelente. No mucha espera Ríos. Vamos. ¡La parada! ¡La parada Alfonso! Le está fallando. El guardameta se quedó con ella. Muy mal ejecutado. Aguantó Ríos. Acabamos Emperador. Gol. Emperador coloca dos a uno. Adelante el equipo mexicano. Adelante Adolfo se mueve. ¡La parada! ¡Más más que para Adolfo! México está cerca. Jugador de rayos. Cautemo, Cautemo, Cautemo. La sacó el arquero. Giovanni Barra. Gracián en carrera. Adolfo. Adentro. Muy bien el arquero. El tirador. Fue bien hacia el lugar, Adolfo. Pero arriba no había posibilidad para Ríos. ¡Viene Tilón! ¡Gol! ¡De Tilón! ¡Tres a dos! Y vendrá el quinto. Allá viene Fernández Adolfo. No pudo llegar. Por el centro. La metió Fernández. Germán Villa. Tiene para que califiquemos. ¡Tres a dos! ¡Fermán tiró! ¡La falló! ¡Le pegó muy mal Germán Villa! ¡Le pegó pésimo Germán Villa! En carrera Ríos se mueve. ¡Lo paró! ¡Lo paró Adolfo! México si lo mete, vuelve a tener la gran oportunidad. ¡Tiburón! 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 ¡Gol! ¡De México! ¡Tiburón! 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 ¡Gol! ¡Mexicano! ¡Gol! 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 ¡Gracias!